Una de las cosas que más me gusta en la vida es viajar. ¿Quieres viajar con Planeta Fácil? Me apunto a ese viaje, pero lo primero tenemos que presentar el programa, Simón. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Os damos la bienvenida a Planeta Fácil Televisión. Acabes de aterrizar en el único informativo fácil de entender. Yo me llamo Eva Espósito. Y yo, Simón Marco González. Te traemos cada mes un crucero que navega entre noticias, reportajes y entrevistas que hablan sobre el mundo de la discapacidad intelectual y del desarrollo. Y por si no lo sabías todavía, este programa lo hacemos gracias a Plena Inclusión España y Servimedia y con el apoyo de la Fundación ONCE. Si hemos terminado con las presentaciones, ¡vamos al lío! ¿Al lío? ¿Quieres decir que hay problemas? Que no, Simón. Me refiero a que empecemos con el programa. Pues si tú lo dices, no esperemos más para dar inicio a la sección de noticias. Como somos un informativo de actualidad, damos noticias muy recientes. Eso, eso. Las damos como el pan caliente. Pues te cuento una novedad. Hace pocos días el Consejo de Ministros aprobó una nueva herramienta para medir la discapacidad. Esa noticia es muy importante. Sí, que lo es. El nuevo baremo permite medir el grado de discapacidad de un modo más claro, porque tienen en cuenta más circunstancias que influyen en la vida de las personas. Anda, qué bueno. Pues entonces nos alegramos de tener una nueva manera de conocer la discapacidad. Eva, tengo que confesarte que estoy alucinado con el metaverso. Ah, sí. He oído hablar de esa aplicación, pero no la conozco al fondo. Se trata de un mundo virtual en Internet inventado por los dueños de Facebook y WhatsApp. Me han contado que entrar en metaverso puedes ir a conciertos, hacer deporte y estudiar. Y muchas cosas más. Ahora anuncian, por ejemplo, que los estudiantes de cirugía pueden practicar haciendo operaciones virtuales sin sangre y sin bisturí. El mundo cambia cada día un montón con las nuevas tecnologías. Ya lo creo, amiga Eva. Pero las empresas que las desarrollan deben pensar también en si podemos usarlas las personas con discapacidad. Esto es una petición que hacemos desde Planeta Fácil, porque el mundo, sea virtual o real, debe ser accesible para todas las personas. Hace 20 años, un petrolero llamado Prestige se hundió en el mar frente a las costas de Galicia. Tú y yo éramos muy pequeños, pero me han contado que fue una tragedia para la naturaleza. Así fue. Las autoridades reaccionaron tarde y por eso el petróleo se extendió por el mar y contaminó mucho. Miles de peces murieron y todavía hay playas afectadas por la contaminación. Aunque hay que reconocer que tuvo algo bueno. Miles de personas viajaron a Galicia para ayudar a retirar el petróleo de las playas. Y todo se hizo de forma voluntaria, sin cobrar nada a cambio. A veces, una desgracia nos hace ser más generosos. Tenemos que unirnos para cuidar el planeta, porque es el único que tenemos. Al que no sabéis cómo se llama la web que tiene todas las noticias, ¿qué contamos? Pues claro que lo sé. La sacamos de la web de Planeta Fácil, que es el periódico en Internet que ofrece a diario noticias fáciles de entender. ¡Correcto! Y acaba de cumplir 100 números. Nació en 2017 con la intención de adaptar a lectura fácil a algunos contenidos periodísticos como noticias, entrevistas y reportajes. En realidad, nuestro programa es una versión de televisión de la web de Planeta Fácil. Estamos encantados de celebrar la existencia de medios de comunicación que cuenten lo que pasa en el mundo a todas las personas. Si tuviera una copa de zumo, brindaría por lo que acaba de decir, Simón. Yo brindo sin copa y sin zumo. Háblame de mar, marinera. Se ve que lo tuyo no es la canción, Simón. No te digo porque desafines, porque yo tampoco entorno demasiado. No tendré en cuenta, amiga Eva, tus palabras, porque con mi canción pretendía dar pie a la sección de protagonista. Ya sabes que mi sección favorita. Traemos a gente muy interesante. Como Mar Sobrado. Por eso, háblame de mar, marinera. Qué brinista eres, Simón. Mar es una mujer con mucha fuerza y además es líder con discapacidad y representante de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Veamos lo que nos dice Mar Sobrado. Soy Mar Sobrado Rubio, tengo 39 años y actualmente estoy en la Fundación Proco de Sim y también estoy en la Junta Directiva de Plena Inclusión con mi compañero Jorge. ¿Cómo te presentarías a un grupo de personas que no te conocen? Amistad, ayuda y compañerismo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida y lo que menos? Lo que más me gusta es estar con mi amigo y ayudarles y lo que menos madrugar algunas veces. ¿Cómo te sientes al representar a personas con discapacidad intelectual en una gran organización? Puedo aportar la visión de una persona con discapacidad a la Junta y también puedo aportar mucha ilusión. ¿Cómo animarías a otras personas con discapacidad a participar en estas asociaciones? Pues primero, hacer una campaña de concentración, contando lo que hacemos en la Junta y dando sala a personas con discapacidad con estas experiencias. ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Aurovisuales de montaje o ayudar a hacer corto o algo así? Porque me encanta el mundo del cine. ¿Escribiste un poema titulado Quiero ser pirata? Quiero ser un pirata es un videopoema, no es solo un poema. Que surgió la idea para hacer un video, porque a mí me gusta mucho el mundo de audiovisual y pensé que lo podía hacer. Entonces, primero me grabé, luego cogí imágenes en Google que fueran códec con el poema y luego también hice otro bloque con música. Y así surgió el poema Quiero ser un pirata. La educación inclusiva es un derecho fundamental. Ya te digo, querida Eva, yo diría todavía más. Si no es inclusiva, no es educación. Totalmente de acuerdo, compañero. Me apunto a esa frase. Porque la educación, que no incluye a todas las personas, no es educación. Todavía hay muchos chicos y chicas con discapacidad que no cuentan con las condiciones mínimas para estudiar en colegios con los demás alumnos sin discapacidad. Hay que extender la inclusión a todos los colegios, porque la inclusión es diversidad y riqueza. ¡Ahí lo llevas! Ahora damos paso a nuestra compañera Saray Guaza para que nos ilumine sobre este tema. La educación inclusiva es un derecho de todo el alumnado con discapacidad y un deber para un país como España. Ahora hay cerca de 130.000 estudiantes con necesidades educativas especiales matriculadas en colegios de todo el Estado. Un 83% aprende en centros ordinarios y el 17% restante lo hace en colegios de educación especial. La educación solo es inclusiva si las personas con discapacidad comparten clases con otras personas sin discapacidad y cuentan con los apoyos necesarios. El profesorado debe tener la formación necesaria y las clases deben estar adaptadas respetando las normas de accesibilidad. Y seguimos hablando de inclusión, porque es nuestro tema favorito. ¿A ti te gusta el teatro, Eva? Pues claro, me gusta tanto que yo misma hago teatro desde hace años. Ya decía yo. Pues te recomiendo que veas Madre de Azúcar. Es una obra de teatro que habla del derecho de las mujeres con discapacidad intelectual a ser madres. El tema es muy interesante y me han contado que las actrices son muy buenas. La compañía Scenaris Specials viene de Cataluña. Allí han triunfado y también lo hicieron en el Centro Dramático Nacional de Madrid. ¿Y a qué esperamos para ver el reportaje? Tus deseos son órdenes para mí, compañera. ¡Entra vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos! Las obras que hablan sobre la vida de las personas con discapacidad intelectual llegan a los mejores teatros. El montaje Madre de Azúcar, producido por el Teatro Nacional de Cataluña, ha llenado salas en Barcelona y se ha presentado en el Centro Dramático Nacional, interpretada por actrices y actores con y sin discapacidad. Esta obra se elaboró durante tres años fruto de una creación colectiva. No hay ellos y nosotros. Fue una creación colectiva muy bien guiada por Claudia. Es verdad que para hacer una obra como Madre de Azúcar se requiere tiempo y se requieren recursos y es una apuesta esto. La calidad del montaje ha sido destacada por el público y la crítica y ha sorprendido a quienes todavía ponen etiquetas a las personas con discapacidad. De otro día vino un familiar mío que no había visto nunca la obra y me dijo, es que pensaba que vuestra parte, como si esto fuera por partes, pero vamos, pensaba, es que pensaba que vuestra parte era más amateur. Andrea es Chloe, la protagonista. Mientras que ante la cámara de Planeta Fácil Televisión le cuesta expresarse, esta joven actriz se come el escenario gracias a una enorme interpretación. Nina. Ves-te'n. Chloe. He dit que te'n vagis. Vull posar una balda a la porta de l'habitació. Només serà un dia. És igual que sigui un dia. Per què? Per què no puc? Tinc 27 anys. Bonica. Tinc dues mans. Tinc cap per cuidar. Sempre em dius que jo tinc que fer tot, que puc treballar, que puc viatjar, o quan es diria t'envia la ràdio que podia votar. Per què això no? Doncs per començar no podries tornar a casa després de fer de cangur perquè no t'éss carnet a conduir. És perquè tinc discapacitat. No. No. Vull posar una balda a la porta de l'habitació. A veure. Te la posaré demà. Bueno, en veritat, no vull cap balda. Reconoce que el deseo de ser madre del que habla su personaje es el mismo para mujeres con y sin discapacidad. La juventud es un estado de ánimo. Y también un tema sobre el que hablar. Por eso José Manuel González Huesa entrevista a Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud de España. ¡Esta entrevista no me la pierdo! Bueno, Andrea, bienvenida a Planeta Fácil TV. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Desde tu perspectiva del Consejo de la Juventud, ¿cómo ves este entorno de una lectura fácil, hablar de una manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? La verdad que me parece una iniciativa súper buena. Al final parece que cuando intentamos estar en espacios nos centramos por hablar muy grandilocuentemente, con palabras muy complicadas y al final que incluso no es accesible ni para propias personas jóvenes. Y creo que hacen falta espacios que puedan dar, que generen accesibilidad y que sean accesibles para un público más general, y en este caso para personas con discapacidad intelectual. Consejo de la Juventud es un congomerado enorme de chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, pero también incluís a personas con discapacidad dentro de vuestro Consejo. Intentamos incluir todo lo que es toda su perspectiva, toda su situación en el Consejo, no solo en nuestro discurso, porque intentamos elaborar y hacer incidencia en esas políticas, en esos espacios donde las personas con discapacidad necesitan hacer más incidencia, sino en nuestro día a día como consejo, intentando mejorar nuestra accesibilidad y ser lo más inclusivas posibles para todo tipo de personas. Desde personas con discapacidad visual, adaptando nuestros formatos, personas con discapacidad auditiva, con personas con intérpretes, intentando mejorar poco a poco todo el espacio para hacerlo más inclusivo. Sí, porque ahora que hablamos todo el rato de tecnología, si no es accesible, al final no llega a todos. Efectivamente, al final son pequeñas cosas, pero que muchas veces nos falta que vengan las organizaciones de personas con discapacidad a darnos un toque y decirnos, oye, no estáis pensando aquí en esto, no estáis pensando en lo otro. Y para el Consejo es muy rico que estas personas participen en el día a día para ayudarnos a hacer, pues al final, un espacio más inclusivo para toda la juventud, porque al final representamos a todas las personas jóvenes. Además tenéis una relación con Europa, de hecho este año es el año de la juventud. Sí, este año es el año europeo de la juventud y además el año que viene la presidencia de España de la Unión Europea que va a traer un montón de eventos europeos a España y que vamos a ser host y vamos a ser anfitriones de estos espacios. Pues hay que aprovechar que, porque hay que recordar que el año que viene, el año 2023, desde el mes de julio al mes de diciembre, España efectivamente va a ser presidente de la Unión Europea, hay que aprovechar para fomentar la lectura fácil. Por supuesto, fomentar la lectura fácil y fomentar la inclusividad y la accesibilidad en todos los espacios. Y creo que desde el Consejo de la Juventud de España vamos a trabajar en esto. Estamos, por ejemplo, ahora reformando íntegramente nuestra página web porque nos dimos cuenta que no era del todo accesible para ciertos colectivos, ciertas personas con discapacidad y poco a poco vamos a ir cambiando lo que podamos, lo que esté en nuestra mano. Y la principal política en la juventud con un alto índice de paro, el mayor índice de paro de Europa, es fomentar el empleo y el empleo de personas con discapacidad que a su vez también lo tienen más complicado. Sí, si los datos de personas jóvenes en paro o si los datos de la situación de empleabilidad de las personas jóvenes son demoledores, los de las personas jóvenes con discapacidad todavía más. Pues mucha suerte porque no llevas mucho tiempo en el cargo. Y toda esta intención que tú tratas de mostrar para que los jóvenes tengan una voz, una personalidad, una presencia, y una presencia en este Planeta Fácil sea una realidad. Muchísimas gracias. Desde el Consejo de la Juventud de España llevo dos semanas, pero la verdad que es una realidad y todavía nos quedan dos años de trabajo en el que estoy segura que copiaremos o haremos alguna idea parecida a Planeta Fácil porque nos ha gustado mucho la idea y hay que hacer alguna sinergia por ahí. Pues cuando quieras, aquí estamos ya de tu mano. Contactaremos, contactaremos. Muchas gracias. Hasta la próxima. TikTok, TikTok. Entonces también te mola bailar en las redes sociales. Pues sí y no. Claro que tengo TikTok, pero ahora estaba imitando un reloj. Y lo hacía porque se nos echa el tiempo encima. Así es, ha llegado la hora en la que Planeta Fácil tiene que terminar. Este programa lo puedes seguir en los canales de YouTube, de Plena Inclusión y de Servimedia. Planeta Fácil Televisión es un informativo fácil de entender que habla de temas que nos importan. Sigue nuestra web, ya sabes, teclea planetafácil.plenainclusión.org Y verás un montón de noticias en Lectura Fácil y los programas que hacemos para Radio Nacional de España. También nos puedes seguir en las redes sociales. Y solo me resta deciros, nos vemos el mes que viene. Hasta la próxima, amigas. Adiós, amigos. Adiós, un... Adiós, un... Adiós, un... Adiós, un... Adiós, un... Gracias por ver el video.